Muy buenas. Aunque el tema que hoy vamos a tratar merecería mucho más tiempo para ser desarrollado, sí que me interesa hacer un breve resumen de algo que parece que es una constante en el pensamiento cultural actual, en el pensamiento educativo y en el pensamiento legislativo. En estos tres planos cultural, educativo y legislativo siempre se hace hincapié en que cualquier visión de la realidad debe hacerse desde la perspectiva de género. Vamos a analizar un poquito qué es esto de la perspectiva de género. Es un término peligroso, podríamos decir, porque cualquiera de nosotros ha escuchado este término desde su mástil de infancia. Aprendimos a clasificar género masculino, género femenino, género neutro. Aprendimos también que los hombres eran del género masculino, las mujeres eran del género femenino. Y no existían personas humanas del género neutro. Esta realidad, podríamos decir, tiene muy poco que ver con la perspectiva de género. La perspectiva del género alude a una visión ideológica del género, que es la decisión de la voluntad de ser hombre, mujer, transexual, gay, polisexual. Parte esta ideología de una triste realidad. Y es que nuestra cultura, gracias a Dios, ha sido consciente de que durante muchos años la mujer ha estado minusdolorada, no siempre, no en todos los casos, no en todas las situaciones. No ha habido siempre el hombre triunfador y la mujer sumisa. También a veces la mujer ha sido dominadora y el hombre sumiso. Pero culturalmente, históricamente, hay que reconocer una visión minusvalorada de lo que significaba ser mujer. En nuestro siglo, sobre todo a finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, toda esta situación injusta, claramente injusta, fue asociada a otros movimientos de pensamiento, sobre todo un movimiento nifteriano, sobre todo un movimiento que viene de Sartre, de Foucault, diversos autores, diversos pensamientos, no voy a entrar ahora. Al final, el resumen, sobre todo por su teórica Butler, es que independientemente del sexo biológico, morfológico, genético, independientemente del sexo, el género puede elegirse el género que se quiera. Porque el género depende solamente de la voluntad de decisión, de la libertad y de la autonomía del ser humano. El género, ser masculino, ser femenino, no depende del sexo. Es el principio de esta ideología. Y por tanto, si no depende del sexo, insisto, ni morfológico, ni genético, ni biológico, yo, en mi autonomía, puedo decidir ser de un género o ser de otro. Ser ahora de un género, ser después de otro. Bien, querría insistir en que es una ideología porque parte de un principio que, si se acepta, después todo viene de corrido, todas las decisiones que se toman son de corrido. Querría recordar que este principio es sencillamente falso. Es sencillamente falso. La configuración del cerebro depende del sexo genético. Depende también del sexo morfológico. La relación masculino-femenino o hombre-mujer depende del sexo biológico, del sexo morfológico, del sexo genético. La realidad del hombre y la mujer es que son personas complementarias y que el sentido más profundo del ejercicio de su sexualidad no está en la realización de cada uno, sino precisamente en la relación interpersonal de amor. En la ideología de género y en la perspectiva de género nunca aparece la relación de amor porque es una exaltación de la autonomía del individuo que se contempla como un absoluto. Recuerda todo esto evidentemente a Nicte, la voluntad de poder. Yo puedo todo lo que quiero y no me importa que la realidad vaya contra lo que yo decido y quiero ser. Yo tengo que convencerme de que puedo ser lo que quiera. Es una ideología, una perspectiva que sorprende, sorprende mucho que esté tan presente en nuestra sociedad. realidad. Pienso que muchos legisladores no saben nada de la ideología de género. Muchos educadores tampoco saben nada de la ideología de género. Y eso es un grave error porque eso lleva a legislar y a educar individuos, ciudadanos, pero no pueblos ni naciones ni familias, sino a modo de islas que buscan tener todo lo necesario para desarrollarse en sus deseos pero a los cuales les resulta indiferente los que hay a su alrededor. La perspectiva adecuada debiera ser la perspectiva de la dignidad de cada ser humano la perspectiva de la aceptación de las diferencias dentro de la dignidad del ser humano la perspectiva de la construcción de unas relaciones interpersonales basadas en el amor y en el bien común. Lo que tienes a un pueblo no es tener muchos individuos perfectamente realizados. Un pueblo, un país, una nación sale adelante cuando todos nos sentimos constructores de un bien común que no es mi bien personal sino que es el bien de todos nosotros. Entonces en esa sociedad se puede vivir porque uno puede relacionarse recibir y dar puede relacionarse con personas puede amar y sentirse amado. La ideología de género que aunque ahora sea muy fuerte pienso que tiene poco futuro la ideología de género sin embargo plantea todo lo contrario y lo plantea de una forma muy agresiva. Es consciente de que hay tres instituciones que transmiten un tipo de cultura en el que las relaciones interpersonales están basadas en el amor y en la complementariedad. La primera institución es la familia. Por eso numerosas leyes recientes muy recientes enfocadas desde la perspectiva de género tienen que desconfigurar la familia desconfigurar el matrimonio para que aceptando que cualquier cosa puede ser matrimonio el matrimonio acaba siendo nada. También una transmisora de esta de este concepto antropológico de relaciones interpersonales entre personas dignas que están llamadas a amarse y a trabajar en común es la educación. Por eso desde hace unos cuantos años la perspectiva de género bajo la que se legisla en los temas de educación promueve una deconstrucción de ese tipo de educación de los jóvenes y fomenta una autonomía sin contenido pero que se ejercita queriendo deseando simplemente. En tercer lugar la tercera institución que claramente debe ser atacada es la iglesia porque con su cultura con su enseñanza de el bien y el mal marca caminos que están realizados en la vida normal pero que se enfrentan con la ideología de género. La ideología de género es una decisión de determinados lobbies muy fuertes ciertamente en algunas instituciones internacionales pero que aunque están teniendo gran éxito no tienen ningún futuro. Cuando la ideología de género además se aplica a gente joven como se está haciendo estamos deseducando a adolescentes a niños a jóvenes a adolescentes y a jóvenes porque en vez de transmitirle una buena relación entre las personas estamos transmitiendo la relación de enfrentamiento de individualismo de autonomía absoluta no estamos enseñándoles a cómo querer estamos enseñándoles a cómo ser más que nadie de los que le rodean a cómo ser ellos mismos sin ninguna relación con su entorno. Cuando además aplicamos la ideología de género a los jóvenes en su aspecto de que pueden elegir la sexualidad que quieren no puede sorprendernos que después precisamente aumente la violencia de género aumente el desconcierto de los jóvenes aumente la inmadurez de los jóvenes porque nuestra sociedad ha sido incapaz de transmitirles lo que es el amor entre las personas lo que es el amor entre el hombre y la mujer lo que es la acogida de la vida en una familia y en un matrimonio lo que es la construcción del futuro insisto creo que la ideología de género tiene poco futuro pero evidentemente su presente es muy agresivo muy buenas tardes y nos veremos en otra ocasión en otra ocasión y nos veremos en otra ocasión y nos veremos